Que vivía un hombre muy rico, tenía tres hijas, dos de ellas eran especialmente codiciosas y centradas en sí mismas, pero la tercera tenía un corazón lleno de una deuda. Un día, su padre recibió la adicción de que sus barcos salían en un tiempo de una deuda, el hombre lo aprendió todo y solo le quedaba su pequeña casa en la aldea. Las dos hermanas codiciosas por supuesto no estaban desfechos con la situación, todo el día no hacían otra cosa más que sentarse y quejarse, y todo el trabajo doméstico se lo dejaban a ella. Después de un tiempo, su padre oyó que uno de sus barcos perdidos se hizo en el puerto y comenzó a prepararse para ir al puerto del puerto, y antes de irse, preguntó a sus hijas. ¿Qué debería traerles cuando regrese, chicas? Vestidos, zapatos, collares, pulseras. ¿Y a ti, bella? ¿Qué quieres? Solo un arroz, está bien, papá. Su padre llevó al puerto después de una larga jornada, pero ni las cosas del barco ni el barco eran utilizables. Triste y cansado, comenzó su viaje de regreso. Era casi de noche cuando llegó al bosque. El bosque estaba oscuro y hacía frío y nevaba. Montó su caballo durante horas y horas de nieve. Finalmente, vio un castillo con las luces encendidas. Y entró con la esperanza de que tal vez pudiera llegar. Era un castillo externo. Las luces estaban encendidas en todas partes. La mesa estaba llena de comida y había fuego en la chimenea. Pero no había nadie. Llamó a alguien, pero nadie contestó. Por último, no pudiendo esperar más, primero comió algo de comida de la mesa y luego se durmió en una de las camas. Al despertar por la mañana, se encontró con ropa nueva junto a la cama. Bajó las escaleras. Un buen desaguno le estaba esperando en la mesa. Este castillo debe pertenecerle a un hada. De lo contrario, no me ayudaría de esta manera. Me gustaría darle las gracias. No puedo conceder los deseos de mis otras hijas, pero por lo menos pudo hacer realidad el deseo de Bella. Pensó para sí mismo. Justo cuando él cogió una rosa, él y todas las fuerzas de ropa se sacudieron en la puerta. Una bestia malvada parecida a un león apareció de detrás de los árboles. El padre casi se desmayó cuando vio a la bestia. Te he salvado una vida. Te di comida y ropa nueva. Y aquí estás robando mis rosas. ¿Es así como me agradeces? El hombre se puso de rodillas y le rocó. Y le dijo que él quería tomar una de las rosas para su hija. Lo que has hecho no se quedará sin castigo. Por favor, perdóneme. Te perdonaré. Con una sola conexión. Habla con tus hijas. Si una de ellas acepta vivir aquí conmigo, te perdonaré la vida. El hombre saltó sobre su caballo y tristemente tomó el camino a casa. Cuando llegó a casa, las dos codiciosas hermanas escucharon la terrible historia que su padre pasó, pero no oyeron la propuesta de la bestia. Pero Bella no se comportaba con sus hermanas. Papá, si me permites, acepto ir a vivir con la bestia. Las dos hermanas aceptaron inmediatamente su propuesta porque pensaban que todo lo que pasó fue su culpa. ¡Esa dice! ¿Cómo pasó esta tusa? La propuesta porque pensaban que todo lo que pasó fue su culpa. Trista y desesperado, su padre tomó a ella y se fueron al castillo. Cuando llegaron, todo estaba como antes. La comida sobre la mesa y no había nadie alrededor. Así que se sentaron y empezaron a comer. La bestia entró. Bella empezó a temblar por el miedo. Porque la bestia daba tanto miedo como su padre le había contado. La bestia preguntó con una voz suave. ¿Veniste aquí por tu propia voluntad? Ah, sí. Entonces, mañana temprano tu padre se irá para no volver nunca más. Cuando Bella se despertó por la mañana, sabía que su padre se había ido y se encontró con un buen desayuno esperando por ella en la mesa. Bagó por el jardín durante un tiempo. Se sintió triste cuando miraba las rosas. Luego se da la vuelta en el castillo. Una de las puertas estaba llena de rosas. Ella se preguntaba. Abrió la puerta y entró. La habitación estaba decorada tal cual a ella le gustaba y estaba llena de libros, flores e instrumentos musicales. Ella pensó que si alguien que puede organizar una habitación como esta no podría haber ido a nadie. Luego tomó un libro. En el libro fue escrito en letras de oro Mi reina querida. Sus deseos son órdenes. Me gustaría ver a mi padre ahora. Tan pronto como Bella dijo estas palabras, su padre presionó el espejo de la habitación. Bella estaba tan sorprendida de ver a su padre que fue feliz de nuevo. Esa noche, la bestia apareció de nuevo en la cena. ¿Me dejarías admirarte, Bella? ¿Tú eres el noy en este lugar? ¿Por qué le preguntas a mí? No. Este castillo es tuyo ahora. Si tú quieres, me puedo ir inmediatamente. Bella quedó muy sorprendida con su respuesta. Quiero preguntarte algo. ¿Piensas que soy muy feo? Al principio no sabía qué decir. Entonces ella levantó la cabeza para mirar a la bestia y asintió con la cabeza como para decir sí. Bien, ¿te casarías conmigo entonces? Esta vez, la Bella contestó duramente ¡No! La bestia dio la vuelta muy triste y dejó sola a Bella. La bestia visitaba a Bella cada noche a la hora de la cena y trataba de ser muy amable. Los días pasaban y Bella se estaba acostumbrando a la bestia. Me gustaría que no fuera tan feo. Un par de meses pasaron y la Bella ya no estaba asustada con la bestia. Hasta comenzó a gustarle un poco. Pero un día vio en el espejo que su padre estaba enfermo. Corrió al lado de la bestia y le pidió que la dejara ir a su casa para cuidar de su padre. enfermo. Por supuesto que puedes ir, pero si no vuelves, podría morir de la tristeza. Volveré en una semana, lo prometo. la bestia le dio a ella un anillo. Cuando pusiera este anillo en su mesita de noche a dormirse, se despertaría en el castillo. A la mañana siguiente se despertó en su propia cama en la casa de su padre y corrió hacia él. cuando su padre la vio estaba tan feliz que se sintió mejor. Por la tarde, las hermenas de Bella que recientemente se habían casado vinieron a visitar a su padre. Cuando vieron a Bella se enfurecieron con la envidia y decidieron jugarle una mala broma. Vamos a hacer que se quede aquí una semana más. Entonces, la bestia vendrá y la matará. Sin embargo, el padre de Bella murió. Y todos estaban muy chistes por la muerte de su padre de Bella. No podían ter su muerte. luego de que fue enterrado los hermanos de Bella fueron matados a la vez. Bella sintió la necesidad de ir a ver a la bestia. Lloró muchísimo. Lloró mucho. Y entonces, en ese instante, la bestia despertó convertido en todo en un plazo. ¡Ay, qué bebo! ¡Ay, qué bebo! ¡Ay, qué bebo! Y dolorados, espero cuyo improvisado sea la verdad.